Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo realizamos este complemento al taller de muebles. A ver si ya nos va quedando un poquito para finalizar el proyecto de taller. Yo os voy a enseñar cómo preparamos estos módulos y cómo los colocamos. Estos son hechos con muebles de cocina y lo mismo que haremos aquí se puede realizar para construir una cocina entera. Pues nada, sin más, vamos al propio vídeo. Dentro vídeo. Bien chicos, empezamos. Lo primero, vale, estos módulos que vamos a colocar hoy los he comprado de módulos de cocina. Bien, porque hasta ahora todos los que visteis por el taller los he hecho yo con un tablero de aglomerado, melamina. Y va a salir mucho más barato comprarlo así ya he hecho que comprar el tablero. Por ejemplo, este módulo es un módulo de 50 para colgar, 50 por 70. Y me ha costado unos 20 euros más o menos. Y sin embargo, si yo para realizarlo necesito un tablero entero, un tablero entero de melamina, ya vale más de ese dinero. Y después aún por encima hay que sumarle la cinta del canteado y todo el trabajo de cortar, ensamblar. Entonces me he decidido ya hacerlo así porque es mucho más rápido y más barato. Bien, vamos a preparar el primero. Vemos cómo se hace. Es muy facilito. El mismo sistema que vamos a utilizar aquí. Es el mismo sistema que si tenéis el sistema de sal en la cocina, los muebles son exactamente iguales. La única diferencia que tendríamos que diferenciar es entre muebles altos y muebles bajos. Más adelante, cuando hagamos el correo de la cocina, lo veréis más detenidamente. Pero en principio, si tenéis que hacer cualquier mueble de cocina, alguna cocina o lo que sea, con este sistema, es más, es que os digo, son muebles de cocina. Con este sistema no tendréis ningún problema. Vale, aparte que trae. Trae lo que es el módulo todo y trae dos baldas. O sea, tienes que ir sumando todo. La parte trasera, ya viene preparado para colgar. Es mucho tiempo que se ahorra y dinero. O sea, ya no es lo económico, sino mucho tiempo que vas a ahorrar para hacer... Aquí no os da igual porque vamos a colgar solo los módulos. Pero cuando tenéis que hacer una cocina, cuando tenéis que hacer una cocina, ya no da igual porque es mucho, mucho tiempo que te cierres haciendo. Y como vais a ver, es bastante facilito. Y metemos las espigas de madera. Bien, colocamos el lateral. Y colocamos el otro. Colocamos los tamillos en su sitio y atamellamos. Y vamos a ver que este es un trabajo que cualquiera puede hacer. Y vamos a ver que este es un trabajo que puede hacer. Nosotros vamos a ver. Y vamos a ver que este es un trabajo que puede hacer. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a coger la parte trasera y la deslizamos por los dos canales que trae la madera. Y cogemos la otra pieza, primero vamos a colocar los billones, importante, lo voy a colocar mejor en la otra pieza que es un doce tópico. Y ahora la encajamos en sus sitios. Y acornillamos. Esto si lo que hacéis en la cocina tenéis muchos muebles que montar, ya os cogeis el atornillador, esto es una llave de Allen de tres, ponéis una punta de tres en un atornillador y lo hacéis mucho más rápido. Pero tenéis que tener cuidado de no pasaros porque si no el torneo se hunde en la melamine y después no hacéis suficiente fuerza. Yo, como solo voy a preparar dos, esto y otro más, lo voy a hacer a mano que tampoco lo voy a hacer, vamos a ponerles. ¡Gracias! 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 Vale, ahí lo tenemos atornillado. Y ahora, lo que tenemos que colocar son estas piezas. Que estas piezas son las que nos van a colgar el mueble, Y lo que nos va a dar es, en este tornillo, por el este aguchador de aquí, después cuando lo hagamos lo vamos viendo, lo que nos da es, para regular la altura, ¿vale? Tenemos, regulamos la altura y una vez que tenemos la altura regulada, nos lo deja firmemente ahí. Y esto es muy fácil, como veis. El mueble viene preparado con estos agujeros, que coinciden justo con estas piezas. Yo si lo tengo que hacer, también tendríamos que calcular bien el hueco, el agujero de las piezas, y es un, ya te digo, es aparte del coste, es el trabajo que nos ahorramos. Bien, pues ya tenemos el primer, el primer módulo montado. Esto sería su posición. Veis, ahora aquí, en la pared, tenemos que atornillar estas piezas, y estas piezas lo que hacen es, que van aquí. Vale, van así, esto no es, ya tampoco otra. Esta pieza iría así, atornida en la pared, enmanchalida aquí, y con el tornillito, estas piezas obviamente las vamos a colocar a nivel, y con el tornillito, subimos y bajamos para nivelar el mueble. Vamos a montar los dos, y pasamos a presentarnos en la pared. Bien, una vez tenemos ya los dos módulos completamente montados, lo que vamos a hacer ahora es traspasar las medidas de los herrajes a la pared. La altura que le vamos a dar, aquí tenemos tres y medio, la altura que le vamos a dar va a ser sobre cuatro, para que tengamos un poco de margen para meterlo, y ahí ya nos queda la mitad para subir y bajar. Entonces, vamos a hacer una raya a cuatro, y después vamos a marcar a dos, y setenta y ocho. A cuatro, a dos, setenta y ocho. Vale, y el segundo módulo, a ochenta y dos, y nueve y ocho. ochenta y dos, y uno veintio ocho. Bien. Una vez que tenemos marcado ya la raya donde va, lo que vamos a hacer es marcar los agujeros donde va la pretina que sujeta, y luego los muebles. una vez que tenemos ahí ya marcados los agujeros, vamos a hacer un taladro de seis, y sujetamos estas pretinas con taco y tornillo. Vale, una vez tenemos ya los agujeros todos hechos, vamos a meter los tacos. y dos, vamos a meter los agujeros todos. Y a continuación, vamos a atornillar la peletina que corresponde en cada sitio. Vale, los colocamos todos y seguimos. Vamos a cambiar el atornillador por uno más fuerte, porque si no con ese vamos a tardar en la peletina que corresponde a 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 la peletina. Vamos a dar la peletina que corresponde a la peletina que corresponde a la peletina que corresponde a la peletina. Vamos a dar la peletina que corresponde a la peletina que corresponde a la peletina. Vamos a dar la peleta. Vuelvemos. Ahora vamos a dar la peletina. Vamos a dar la peletina. Vale, ahí tenemos los garrafos colocados, ahora lo que vamos a hacer es ya intentar colocar el módulo, voy a intentar a veces lo puedo hacer desde abajo, si no tendré que venir a ayuda. Tengo que subir un poco, voy a subir un poco los serrajes, porque voy bastante justo. Lo voy hacia arriba un poco. Ahora sí. Vale, os voy a explicar un poco lo que hice. Lo que vamos a hacer es, en este tornillo, separamos un poco el herraje hacia afuera. Y aquí lo subimos, subimos o bajamos el herraje. Lo subimos un poco, y ya está igual. Y ya pasamos a colgarlo otra vez allí. Ok. Una vez ya los tenemos ahí, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es nivelarlos con el nivel, y apretamos los tornillos. Ese paso ya lo vamos a hacer a mano. Y ya está igual. Vale, voy a aproximar primero un poco hacia la pared, y después nivelamos. Nivelamos. Vale, este pide. Subimos un poco. Y ya está igual, vamos a subir un poco. Y ya está igual. Una vez que tenemos ya los muebles fijaos en su sitio, los vamos a sujetar con una mordaza, porque los vamos a abrir uno con el otro. Vale, ahí los tenemos. Y vamos a meter dos tornillos por un lado y dos por el otro. Hacemos un agujero de llanado primero. Y ahora atornillamos. Vale, ahora hacemos lo mismo del otro lado. Vale. 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 Vamos a poner unos tapones para tapar aquí el agujero. Vale. 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 baldas traen este tipo de soportes que lo que vamos a colocar en el mueble son estos topes que estos topes entran a ver si lo hacemos bien entran aquí entonces colocamos el tope en la en el mueble en el sitio que queremos y asentamos la banda pues colocado un poco así sin más después la seguimos moviendo según necesitamos en los huecos con las alturas que toquen y este ha sido la colocación de los muebles como os digo para hacer una cocina el sistema es totalmente el mismo lo único que tendríamos sería más muebles y nada hasta aquí el proyecto este de hoy en el siguiente la siguiente vez siguiente proyecto lo que haremos va a ser las puertas que todavía tengo que ir a buscar material para hacerlas veremos cómo hacer las puertas y cómo las colocamos y nada en principio eso si te ha gustado y te ha servido la ayuda dale al like y suscríbete